¿Qué es Santa Fe? Estamos esperando muchos visitantes y turistas en la ciudad de Santa Fe porque esta es una conmemoración que todos los años viene mucha gente justamente por esta tradición que tiene Santa Fe en cuanto a su religiosidad, las iglesias circuitos ya muy consolidados como el Paseo de las Siete Iglesias bueno, este año y por supuesto cada año más agendas y más actividades Se le suman cuestiones gastronómicas, ¿no? ¿Preparadas? Porque además, bueno, podemos combinar, además de la religiosidad, bueno, toda la feligresía cristiana participar de las actividades programadas en todas las iglesias bueno, combinar con recreación, con gastronomía tenemos dos propuestas muy muy lindas para disfrutar en la zona de la Costanera en Guadalupe, con el Quincho de Chiquito y toda la gastronomía de la zona en Costanera Norte, un circuito de la Laguna que también va a tener pescados y menúes especiales bueno, la Asociación Hotelera Gastronómica también ha logrado que todos los restaurantes de la ciudad tengan un menú de pescado especial para esta fecha bueno, y además el disfrute de la naturaleza porque Santa Fe, además de tener las iglesias, su acervo religioso y artístico está en una vinculación privilegiada y esto a fines de semana de los meses de marzo y abril que son tan tan lindos en Santa Fe para subirnos al Catamarán y hacer un paseo por aquí por la zona del puerto también la Riberenia, que es nuestra estación de embarque del Dique 2 ahí nuestra lanchita, así que bueno, a disfrutar con muchísimas propuestas realmente propuestas muy accesibles que los turistas deben aprovechar porque sabemos que, bueno, mover una familia a veces cuesta un dinero Santa Fe hoy tiene precios y propuestas muy muy competitivas también agencias de viajes, agencias de turismo receptivo han desarrollado estos paquetes para poder hacer una reserva a través de internet www.satafeturismo.gov.ar allí tenemos toda la propuesta y toda la oferta general de la ciudad en la Cámara de Empresarios Turísticos, donde está concentrada también toda la oferta de las agencias de turismo pueden ahí entrar y encontrar las agencias que ofrecen estos paquetes en un link que se llama Turismo Receptivo también pueden hacerlo a través de la Asociación Hotelera Gastronómica donde hay algunos hoteles que han subido y si no a los hoteles, en sí mismo hay muy buenos hoteles en la ciudad de Santa Fe muy conocidos ellos en la zona del puerto aquí en el centro de la ciudad tienen toda la oferta para poder incluso hacer reservas por internet es mejor si hacen la reserva, van a conseguir mejores precios mejores lugares así que bueno, además quiero decir también, Nancy, a la gente que nos ve que la ciudad tiene muchas propuestas gratuitas para disfrutar en familia como La Redonda, el Molino Marconetti, aquí mismo en la Estación Belgrano visitas guiadas, los museos que van a tener una propuesta especial muy interesante también para este fin de semana de Semana Santa vamos a tener un recorrido del Papa Francisco que es por primera vez también que se inaugura en Santa Fe Francisco estuvo viviendo aquí así que también este como es la sorpresa que tenemos porque van a recibir obsequios quienes realicen esta actividad con conciertos en las iglesias, con música en la calle de todo, de todas las bicicletas, vamos a tener un bici-encuentro el día sábado al aire libre, ojalá el tiempo nos acompañe realmente un fin de semana para disfrutar a pleno, a pleno toda la familia, como nos gusta decir también con una propuesta para todos los bolsillos y para todos los gustos